Protagonistas en Toco y Me Voy con la gran gloria, una vez más con la medalla dorada en su pecho y festejando junto a su familia. Qué mejor que tener la posibilidad de dialogar con él para repasar la actualidad del ciclismo en nuestra provincia y esta nueva consagración después de lo que fuera aquella del 2015 ratificando porque es uno de los mejores del país sin lugar a dudas. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, felicitaciones Alejandro. La verdad, un gran tiempo y sobre todo por cómo se dio la carrera y superando a rivales que estuviste en la vuelta y que son grandes. Ciclistas como lo son Juan Pablo Dotti y el sanjuaneo Nicolás Tibani. Sí, la verdad es que contento por revalidar una vez más el título en la especialidad de contrarreloj. Como dije en su momento, cuando terminé la prueba, había dejado muchas cosas de lado para preparar y para que este año no se me escapara el título como venía pasando año atrás que estaba en el podio, pero bueno, no se me podía dar el título una vez más. Así que contento por eso, contento porque valió la pena no haber corrido la vuelta de Mendoza, valió la pena haber sacrificado mucho tiempo preparándola y dedicándole mucho tiempo a esto que era un objetivo que quería volver a cumplir y bueno, lo pude concretar. ¿Considerás que fue eso probablemente, Alejandro, el hecho de no estar en la vuelta y priorizar este campeonato argentino que marcó la diferencia y que te ratificó algo que no se daba en las ediciones pasadas que por muy poquito estabas en el podio pero que no podías estar en lo más alto del mismo? No, yo creo que más que todo se basó en querer lograrlo, en tener en claro qué es lo que yo quería cumplir este año y bueno, decidí no correr la vuelta de Mendoza porque el campeonato argentino estaba muy cerca de ella y venía de realizar un muy buen papel, me venía sintiendo muy bien en la vuelta del porvenir, venía con un muy buen nivel y bueno, si corría vuelta de Mendoza al estar muy cerca del campeonato argentino, no iba a llegar con las mismas fuerzas con las que necesitaba o quería para poder cumplirlo. Se siguió un mes hacia adelante y bueno, me dio mucha más posibilidad de poderlo seguirlo preparando mejor y bueno, poder cumplirlo fue algo muy lindo. Y te encontraste con el mismo campeonato argentino de siempre tan competitivo, con tan buenos competidores, con el respaldo de los municipios, en el marco y en lo contextual, a diferencia de otras ediciones y sobre todo las recientes productos de pandemia, ¿se vivió de otra manera probablemente este festejo? Sí, yo creo que no faltó nadie en esta prueba este año y eso me pone muy contento porque demuestro que estoy a la altura de cualquier corredor a nivel nacional y bueno, lo pude demostrar y pude dejar en claro que me defiende y que preparé muy bien la prueba. Es una disciplina el ciclismo que necesita tanto sacrificio físico como anímico, se está mucho tiempo fuera de casa y lejos de la familia. ¿Cómo se hace para seguir, para estar a la altura de la competencia y ser tan competitivo y no bajar los brazos por la exigencia que demanda el deporte? Sí, se dejan muchas cosas de lado, mucho tiempo. Yo creo que el factor principal es que la familia que nos apoya y nos banquen todos, yo creo que esto es un triunfo más dedicado hacia ellos por todo lo que por todo lo que nos aguantan, por todo lo que nos apoyan, así que contento, contento por regalarles esto a ellos y demostrarles que todo el tiempo que se los dejó de lado, que todo el tiempo volcándose a esto no fue en vano, así que feliz, feliz por poderle regalar este triunfo. Ha sido un fin de semana muy positivo para Mendoza, para el ciclismo mendocino, con la conservación de Federico Arrieta en el ciclismo adaptado, también el buen tiempo de Mario Gutiérrez. ¿Cómo ves hoy el ciclismo de Mendoza, Alejandro? La verdad que yo pienso que Mendoza tiene mucha calidad de deportista en lo general, no solo en el ciclismo, me gustaría que pudiera haber más apoyo del que hay o del que se ve que hay, yo creo que habría que invertir y seguir invirtiendo o darle mucha más importancia a los deportistas mendocinos, siempre y cuando por el crecimiento, para que no decaiga y para que siga apareciendo ciclista o deportista a nivel nacional y poder salir internacionalmente a competir también. ¿Faltan más pruebas en la provincia? ¿Consideras que probablemente eso se sienta en el año o con tanto el campeonato mendocino de ruta como el de pista alcanza sumado a esta representación en el argentino? Yo creo que más que pruebas falta más interés, más demostración de apoyo y todo eso hacia los deportistas en general. Si tenemos que proyectar este 2022 después de este gran y exitoso momento en el campeonato argentino, ahora donde estará puesta la atención para tu futuro deportivo. Sí, yo ahora dentro de un rato viajo a San Juan porque con el equipo que represento viajamos a Catamarca mañana temprano a competir y bueno, después quedan algunas competencias más y ver qué nos depara el tiempo para ver si seguimos enfocados en esto que hemos obtenido. Yo creo que hay una posibilidad de poder correr el Panamericano, todavía no he recibido ningún llamado, nada, pero bueno, yo creo que en cualquier momento me lo informarán. Así que sigo motivado y concentrado en seguirnos preparando mejor todavía. Y así como continúa tu preparación y esa posibilidad también de defender la Celeste y Blanca, de competir para la selección argentina, ¿alguna vez por tu cabeza pasó o hubo algún interés de competir fuera del país, de ir a correr a las grandes ligas en Europa? Sí, siempre, eso siempre estuvo, siempre estuvo en nuestra mente desde chicos, pero bueno, ahora yo creo que ya estamos afianzados acá en Argentina muy bien y yo creo que lo que ahora importa es que aparezcan chicos nuevos y apoyarlos más a ellos y demostrarles que a todos que hay muy buen semillero en Mendoza y muy grandes deportistas y que podemos estar a la altura en cualquier lugar. Alejandro, un placer, sinceramente, reiterada felicitaciones, abrazo grande, que sigan los éxitos en este 2022 y a disposición para seguir difundiendo el deporte. Muchísimas gracias y dejamos agradecer bueno a toda la gente que siempre estuvo siempre estuvo apoyándome desde Mendoza y que sabía que que yo había preparado muy bien esa prueba y que sabían que iba a ser un buen papel así que dejamos agradecerle a todos ellos y a todas las familias que están los que siempre están. Abrazo grande. Chao.